La guerra en los Balcanes Se trata de repetir la experiencia, lanzar desde el aire poesía en lugares que han sufrido bombardeos, a pesar de ser zonas civiles y no objetivos militares. Este es un bombardeo muy feliz, es el mejor bombardeo del mundo. En lugar de bombas, cayeron 300 kilos de marcadores de libros con poemas escritos por 37 poetas chilenos y 38 croatas. Las reacciones de la gente fue realmente espectacular. Los niños corrían, la gente muy emocionada, muy felices. Nosotros, eufóricos, porque había resultado. Después de como tres días de incertidumbre absoluta, el Senna volaba muy bajo por la ciudad. Entonces el ruido gatillaba el recuerdo de los bombardeos. Y entonces hubo gente que se emocionó, los croatas. La experiencia se repetirá en Dresden, luego en Hiroshima y en Guérnica. Ciudad es símbolo del dolor y de la guerra. Un esfuerzo que les ha significado endeudarse y recolectar fondos organizando fiestas, después de que su proyecto fuera rechazado por el Fondarte. Perseverantes, estos jóvenes trabajan en el proyecto Chile al Cosmos, aprobado ya por la NASA. Gracias a ello, nuestro país estará muy pronto en órbita en forma de arte y testimonios de todos los chilenos que quieran participar. Gracias. 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 Gracias.